Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que ayuda a recordar la importancia del respeto a los intereses y la seguridad de estas personas. Ahorrar agua, energía eléctrica, utilizar menos el vehículo, reciclar y sobre todo comprar sabiamente. Son solo algunos de los consejos que nos ofrece la Unión de Consumidores de Alicante para que cuidemos nuestro planeta. En un año en donde ponen el foco de atención en el cuidado del medio ambiente y en los efectos que tendrá para los consumidores el conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde la Unión de Consumidores de Alicante hacen hincapié en la importancia de conocer que tenemos derechos como consumidores. Debemos conocer que tenemos derechos de devolución, de información, de aceptación, en fin, unos derechos que no podemos renunciar a ellos y es necesario recordarlo. La petición de una atención más humana en las entidades bancarias y ahora la subida del combustible y de otros productos a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania son las reclamaciones más sonadas este año. Podemos hacer unas cuantas cosas en nuestro hogar, llevar mucho cuidado, pues no dejar las luces encendidas, tener el congelador a una temperatura adecuada, no excesiva, ni baja ni alta, no tener las cosas muy abiertas o más tiempo del necesario, si tenemos calefacción tenerlo a 19 grados, 20 grados como mucho, ventilación, hacer las cosas a la luz natural, es decir, una serie de cuidados, diríamos, para el ahorro energético. ¿Por qué es importante comprar en comercios de proximidad? Un poco más confianza, un poco más cercanía, es algo que nosotros llevamos aquí, somos la sexta generación, o sea, tenemos aquí mucho tiempo y son cosas que a lo mejor no te pueden dar un gran supermercado. Los reclamos pertinentes sigue siendo el camino necesario para lograr que nuestros derechos como consumidores se cumplan y se respeten. Lo positivo es que las organizaciones destacan que reclamar da resultados.